Surgen más razones en mi vida para hablar de ti cada día No como un complemento en mi existencia, son argumentos y vivencias que me inspiran Solo con tenerte es suficiente para mí, pues mi felicidad solo depende de ti Tan solo oír tu voz me basta para sonreír, tu paz llena el vacío de mi alma Me basta con tan solo tu amor, me basta con tener tu perdón Me basta en el silencio tan solo una mirada tuya basta Me basta con sentir tu calor, me basta con tener tu favor Me basta en el silencio, si estás conmigo nada me hace falta Me basta en la tempestad que se aproxima y no hay nadie allí, tú me guías Y cuando siento que ya estoy muriendo y que ya no hay más remedio, me das vida Solo con tenerte es suficiente para mí, pues mi felicidad solo depende de ti Tan solo oír tu voz me basta para sonreír, tu paz llena el vacío de mi alma Me basta en el silencio tan solo una mirada tuya basta Me basta con sentir tu calor, me basta con tener tu favor Me basta en el silencio, si estás conmigo nada me hace falta No tengo que buscar ya nada fuera de ti, tu amor es el que me llena de calma No, no puedo respirar, no puedo respirar, si tú no estás aquí Tu paz llena el vacío de mi alma Me basta con tan solo tu amor, me basta con tener tu perdón Me basta en el silencio tan solo una mirada tuya basta Con sentir tu calor, me basta con tener tu favor, me basta en el silencio Si estás conmigo nada me hace falta, me basta, me basta, me basta, me basta